Buenas tardes, seguimos con nuestra Escuela de Invierno. La última sesión de esta tarde va a cargo de Martín Pereira Fariña, de la Universidad de Santiago de Compostela, y nos va a hablar de reflexiones sobre el desarrollo de una IA confiable. Adelante. Vale, muchas gracias. También me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo la invitación a participar en estas charlas, en esta Escuela de Invierno, y un poco el carácter de esta charla va a ser un poco más abierto a la discusión y más que concluir con algunas tesis o defendiendo alguna postura, lo que voy es a abrir algunas preguntas que me están surgiendo en un tema que ahora estoy investigando sobre el desarrollo y el impacto que está teniendo hoy en día la inteligencia artificial. Entonces, ya os digo que va a ser una charla más centrada en recoger experiencias, datos, sobre la inteligencia artificial, los proyectos que estoy participando, las reflexiones, preguntas y los análisis que hoy en día se están haciendo sobre la evolución de la misma. Organizo esta charla en dos grandes bloques. El primero es hacer una breve revisión y algunos ejemplos, casos o hitos que ha tenido la inteligencia artificial en su desarrollo. No tanto lo que son los modelos, no tanto lo que son los modelos de conexionistas, simbolistas, basados en reglas o basados en aprendizaje, sino qué es capaz de hacer, con algunos ejemplos que han tenido un gran impacto social. Y después una reflexión sobre la actual orientación que ha tomado la acta europea sobre la inteligencia artificial, donde ha puesto que el centro es desarrollar una inteligencia artificial fiable, con elementos, con elementos, con conceptos, digamos, la idea de la fiabilidad como concepto nuclear y otros conceptos satélites. Y un poco a ver si esto va a ser suficiente para lo que podemos anticipar que viene. La inteligencia artificial ha tenido éxitos desde hace muchos años y quizá uno de los que podéis conocer más populares, sin ser estrictamente inteligencia artificial, es el caso de Elisa, de Weissenboom, este chatbot, que era capaz de establecer conversaciones con pacientes de psiquiatría y que, digamos, tuvo una lección de seguidores de gente que realmente se enganchó hablando con el chatbot. Incluso un experimento que había hablado de superartes de Turing, se lo he comentado en ese momento porque varios psiquiatras habían interaccionado con el bot y la mitad de ellos no habían sido capaces de identificar si estaban hablando con un bot o con un chatbot o con un paciente psicótico. Entonces, bueno, fue así de las primeras elementos de la inteligencia artificial que ha tenido un impacto más allá del ámbito de la computación, por tanto, un ámbito social y es del año, si no recuerdo mal, 63, 66, o sea, ya hace unos cuantos años antes de echar el jefe. Mucho más recientemente ha habido éxitos o ha habido hitos en la inteligencia artificial que han tenido un gran impacto. El primero, quizá más popular, uno de los primeros más populares fue el caso de Big Blue en el año 1997, esta máquina para jugar al ajedrez desarrollada por IBM, que fue capaz de ganar a Kasparov, no sin polémica, pero sí que terminó venciéndolo en diversas partidas del jefe. Y esto supuso mucho importante porque un juego tan complejo con la cantidad de movimientos que son posibles en el ajedrez, un algoritmo, una búsqueda de fuerza bruta, no era posible, sino que empezaron a crear estrategias para hacer búsquedas y optimizar en entornos cambiantes, porque la máquina tenía que reaccionar a los movimientos de contingencia. Mucho más recientemente, en el año 2011, que es lo que veis ahí en la imagen de la arriba de la izquierda, tenemos a Watson, otra inteligencia artificial de IBM, que destacó por su capacidad de comprensión y de generación de lenguaje natural. Watson fue capaz de vencer en el concurso de Jopardy, que es así, como muchos en Estados Unidos es muy popular, no es exactamente nuestro saber y ganar, pero es un concurso de preguntas y respuestas. Y Watson fue capaz de hacer búsquedas complejas de información, no solo por palabras claves, que es el inicio del motor de búsqueda de Google, sino con cierta capacidad comprensiva de comprensión del lenguaje para establecer relaciones no evidentes. Es decir, fue capaz de responder quién es el creador de Sherlock Holmes, que fue una de las, creo que la pregunta con la que ya no. Y eso fue en el año 2011, que ya hace unos cuantos años y lo que ha evolucionado. Pero ya fue otro hito importante en ese manejo de lenguaje natural. En el año 2016, veis ahí, fue otra gran revolución, incluso esta creo que tuvo algo más de apocalíptica, debido a que Google desarrolló una lenguaje artificial, AlphaGo, derivado de, que después derivó en AlphaZero, que era un software capaz de jugar al Go. No conozco las relaciones del Go, lo que sí he leído, que es un juego muy complejo, con muchas variabilidad, mucho más abierto que el ajedrez, donde necesita una combinación de intuición y pensamiento estratégico, que, digamos, marcó un hito importante en el desarrollo de la inteligencia de la utilidad. Y además, la novedad en este espectro es que la magna fue capaz de aprender jugando contra sí misma. Esto algo no había acontecido antes. En el caso de Deep Blue, se había entrenado con algoritmos todo holísticos, se habían estudiado millones de partidos de ajedrez. Pero AlphaGo, su versión de AlphaZero, le dio unas reglas básicas, muy básicas, y empezó a sí mismo a entrenarse, a jugar consigo mismo, y fue capaz de desarrollar esa habilidad. Y además, aquí ha aparecido un fenómeno muy curioso en este tipo de inteligencia, que es el uso de estrategias inesperadas por los humanos, donde movimientos o patrones totalmente inesperados para un ser humano o un jugador normal, los aplican y acaban venciendo. Tiene cierta reminiscencia a, no sé si conocéis la película Juegos de Guerra, del año 83, donde está un crío jugando con una inteligencia artificial del Pentágono, o de una grana nuclear, y donde ahí aparecieron estrategias extrañas y inesperadas para los jugadores habituales. Entonces, esto ha mostrado cómo la inteligencia artificial ha ido ganando más competencias, más actividades que usualmente atribuíamos a los humanos. Pero en este caso, hablamos sobre todo del marco de la IA de los datos. Esto se refiere a que son inteligencias artificiales que no interaccionan con el mundo, con su entorno, sino, digamos, son excelentes en el manejo de datos, pero no son capaces de enfrentarse a un entorno como puede ser caminar por la calle. Eso también ha llegado, y ha sido sobre todo con, o el paradigma que podemos hablar ahí, con el caso del coche autónomo. En la ciudad de San Francisco ya hay coches autónomos circulando por las carreteras, totalmente autónomos, creo que hay cinco niveles, están en el nivel 3, conducen solos, es un paso más que el sistema de conducción autónomo de Tesla, y hacen servicios como taxis, y también tienen accidentes, y después llegará eso. Pero esto ha significado uno de los grandes hitos ahí, más reciente la inteligencia artificial, sobre cómo interaccionar con el entorno, con el mundo real, y no limitarse a los datos. Entonces, esto ya nos lleva a un nuevo forma de inteligencia artificial, donde ya no es algo que tenemos encerrado en una caja, que tenemos que acceder a través de ella a través de una pantalla o a través de nuestro móvil, sino que nos encontramos con ella en nuestro día a día, caminando y saliendo por la calle. Y el último ejemplo que os voy a mostrar es un pequeño vídeo. No sé si estoy compartiendo el audio. A ver si lo podéis escuchar. ¿Lo escucháis? Este es una presentación de un sistema de Google Duplex, ¿Qué es un agente personal? ¿Qué es? Hay que bajar un poco el volumen. Esto fue un ejemplo real del sistema Google Duplex, haciendo una llamada a una peluquería real para concertar una cita. Y la persona que recoge el teléfono en la peluquería no identificó y no manifestó en ningún momento, lo comprobaron, que estaba interaccionando con una inteligencia artificial, no con un humano. Claro, esto supone, y ahora digamos, que la inteligencia artificial ya está integrada en nuestro día a día en muchas más cosas de las que a priori pensamos cuando pensamos, por ejemplo, en el Terminator o en todas estas situaciones, sino que está funcionando como un agente más que interacciona en nuestro día a día. Y esto, claro, no deja de ser abrir determinadas preguntas y reflexiones, que es lo que voy a contar ahora en esta segunda parte. Ah, y este es el último ejemplo que también os quería comentar muy brevemente. Todos conocéis, seguro, que es Table Diffusion, esta IA generativa, que son capaces de generar imágenes a partir de una descripción textual digamos, originales, entre aspas, y que son muy sensibles a la descripción que hacemos. Y aquí son dos que, jugando para esta charla, preparé, donde puse como PROM, como código, créame una imagen para ilustrar una charla sobre filosofía e inteligencia artificial que diera un mensaje positivo. Yo creo que no tuvo mucho éxito porque las imágenes no me dicen gran cosa, pero sí, sí que vemos que genera esa interacción con nuestra, que tenemos con IA día a día, como casi un agente social más que es, digamos, hablar con una persona. Pero sí que genera una nueva forma, una nueva forma, un nuevo elemento, una sociedad que afecta como interacción a un mismo. Sin embargo, todo esto nos ha llevado a una serie de problemas tanto a nivel ético, todo relacionado con la privacidad, la protección de los datos, la recolección de los datos, para qué se usan esos datos, y qué propósito tiene en el futuro a medio y largo plazo esos datos sobre nosotros mismos, sobre la atribución de responsabilidades, que ha citado tarde más. También tienen problemas sociales sobre la exclusión, que cuando usan sistemas de inteligencia artificial para la selección de puestos de trabajo está comprobado que pueden tener sesgos, entendiendo sesgos como una eliminación o favorecer sistemáticamente unas determinadas características sobre otras, pueden tener problemas sobre la accesibilidad, cuando se automatizan o se delegan en inteligencia artificial determinados trámites que la gente mayor no es capaz de manejar esos sistemas, es una barrera de acceso, segregación o discriminación, los oculturales, un ejemplo que seguro que conocéis es en los asistentes virtuales por voz, Alexa, digamos, como uno de los más conocidos, en el Reino Unido o en Escocia particularmente, se habían hecho virales vídeos en los que no reconocía el acento escocés y cuando una persona adoptaba un acento inglés o americano lo reconocía, entonces eso la gente se enfadaba mucho por qué mi inglés no vale para esto, estoy siendo discriminada por mi acento, claro, genera un conflicto y genera un problema y un malestar en la población que es real, es un software, es una máquina, lo entendemos, pero no puede interaccionar con ella como otra persona. Además, genera lo que al paso de una etiqueta mejor, lo que yo llamo problemas cognitivos, vale, es decir, pues aislamiento, las famosas ecochambres, las cajas de resonancia donde los algoritmos refuerzan constantemente aquello que queremos oír y nos impiden escuchar otras versiones y nos hacen menos receptivos a escuchar una opinión discrepante, esto es una opinión personal sin estudiar, pero esto puede tener un impacto en la polarización y acrecentar esa publicación, también habla de problemas económicos, por ejemplo, la sustitución de empleados por sistemas de inteligencia artificial, cuando, digamos, en términos generos, el trabajo que han hecho esos empleados durante muchos años han sido usados esos datos para entrenar una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué beneficio tengo yo de haber entrenado esa inteligencia artificial? Si a mí me contratan para, imaginemos, ser cocinero, yo recibo el salario por hacer los platos de comida, pero no recibo un salario por formar una inteligencia artificial que me va a sustituir. Genera preguntas. Otro que ahora está muy, digamos, hablando mucho es el tema de la autoría. Si una inteligencia artificial generativa no está usando, plagiando, por definición, nada que exista, sino lo que hace es inspirarse, pero entonces cuando genera la IA, las imágenes que yo he generado, ¿quién es el autor? Es la IA, es la persona que escribe la instrucción, el PROM, porque la va afinando, es la interacción entre los dos, es la interacción más el conjunto de datos de entrenamiento que ha usado esa IA, donde es un concepto que también se está viendo sometido a atención. Y por último, y no menos importante, tenemos los problemas ambientales. El consumo energético que necesitan las inteligencias artificiales para entrenarse es tremendo. Hace poco en una entrevista de Noam Chomsky en el New Yorker, hablando sobre este tema, los GPT y los decían que el 4%, entrenar el GPT consumía entre el 3% o el 4% de la energía que consume el estado de California. Solo es entrenamiento. Hay otras estadísticas que dicen que entrenar Chad GPT 3, no la versión 4 que tenemos ahora, es aproximadamente el consumo de un hogar medio español durante 23 años. El mantenimiento de los servidores donde se hace todo esto, se estima que su producción de CO2 es comparable al de la aviación. Todos, digamos, el problema que tiene hoy la aviación en ese aspecto es conocido, popular, pero no está tan claro, tan popular, esos datos sobre la inteligencia artificial. Entonces, aquí abre toda una serie de preguntas sobre, bueno, hacia dónde nos puede llevar esto y si es suficiente, como os contaba ahí, que sea fiable. Vale. La idea de fiabilidad ha sido adoptada por la Unión Europea como el núcleo que debe guiar el desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos que conseguir una inteligencia artificial que sea fiable y lo hacen adoptando un enfoque fundamentalmente basado en riesgos. Hay aplicaciones de muy alto riesgo que tienen unos controles muy estrictos, unas certificaciones muy estrictas comparables a las que pueden ser, por ejemplo, de la aviación, que un avión se ponga a volar a pesar de los problemas de Boeing con el 737 MAX necesita unas certificaciones muy exigentes para garantizar que eso no se va a creer. En aplicaciones de inteligencia artificial que tengan un impacto similar o que supongan un riesgo para la vida humana se pide una certificación similar. Pero aquellas que no tengan un impacto tan profundo que no supongan un riesgo vital se dejan mucho más a código de buenas prácticas a la transparencia un poco a todos estos conceptos satélites que aparecen en la solidaridad técnica la transparencia el bienestar social y yo me voy a enfocar en estos pocos minutos que me quedan en estos cinco o seis minutos sobre todo en los aspectos de transparencia y bienestar social digamos porque son desde mi punto de vista más de las cuestiones técnicas son aquellas que más nos afectan en el transcurso del día a día digamos de vivir en sociedad y que mayor impacto pueden tener más allá de esos aspectos críticos y tal con respecto de la transparencia uno de los conceptos claves es la explicabilidad y cómo entienden y cómo definen desde la Unión Europea en estas guías creadas en la explicabilidad bien lo definen con un conjunto de preguntas que recojo en un extracto y hablando de que las decisiones que proporciona un sistema de inteligencia artificial sean comprensibles pero aquí podemos sean comprensibles para quién para quién genera el sistema o para quién digamos recibe la decisión de del sistema eso también debe estar garantizado pero debe ser directamente o debe mediar un humano que aporte las razones por las que toma una determinada decisión aquí esto no saldrá otro problema que tratan Capel en su libro Making AI Intelligible del 21 donde dice puede estar bien pero es una IA explicable es necesario pero ¿debe ser el modelo de explicabilidad el mismo que demandamos a un humano o estamos con un agente distinto que debemos apostar por otro modelo por otra tipología de explicabilidad que esas razones internas como computa una renaudad no nos pueden dar una información suficiente pero sí que permiten o es una forma de explicar esas decisiones no dejan de ser y me gusta decirlo así a veces los sistemas de inteligencia artificial con los que interaccionamos sabemos que no son humanos pero nos hablan como un humano cometen errores y le echamos la culpa como si fuera un humano cuando el GPS nos lleva por un camino de cabras habiendo una autopista y que lleva tres metros más ese camino por la autopista pero por la eficiencia la ruta más corta acabamos atascados le echamos la culpa al GPS y a veces nos falta esa interpretabilidad de decir ¿por qué me mandas por esta aquí con la explicabilidad viene parejo un concepto que habla ah no olvido el nombre tengo que es el de la agencia moral y también lo abordan Koppelberg primero es si tenemos una a este nivel no pero si algún día llegamos a una superinteligencia moral podemos atribuirle una agencia moral similar a la humana podemos atribuirle esa responsabilidad pues tenemos un poco teorías para todos los hay gente que dice que no porque una una inteligencia artificial no tiene las características necesarias para atribuir eso como estados mentales libre de brío todo ese conjunto de características hay gente que defiende que sí porque ve la moralidad como digamos fundamentalmente razonamiento moral entonces si podemos programar las reglas de ese carácter moral entonces podemos atribuirle agencia moral a estos sistemas hay gente que defiende que tiene una agencia moral limitada podemos atribuirle ciertas cosas o si tienen cierto impacto pero no todos Florín y Sandra hablan de una moralidad no mental teniendo en cuenta otros aspectos y esto está muy relacionado con la idea de David Berg sobre el poder social de los algoritmos a pesar de que no tengan esa agencia esa intención como podemos atribuir a lo humano sí que tiene un impacto social y le debemos pedir una responsabilidad deben tener en cuenta el impacto que tienen en su desarrollo y a qué se dedican para ver si su desarrollo debe proseguirse sobre esto también muy típico no he entrado en él pero podéis yo os podéis imaginar que es el problema del tranvía de tomar la decisión en un determinado caso sobre activar la palanca o no activar la palanca esto ya se está dando en el caso de los coches autónomos ya recientemente ha acontecido en en San Francisco un coche autónomo que tuvo un accidente atropelló a una persona y para evitar interrumpir el tráfico y poder causar otro accidente porque estaba una aparentemente en una zona mal señalizada o mal iluminada el coche decidió avanzar unos metros más para apartarse de la carretera y como resultado arrastró varios metros agravando las heridas de la persona que había atropellado es un tema fue hace un par de meses es un tema que hay si tienes pero vale sobre la paciencia moral un minuto más y ya ya lo dejo aquí me pareció realmente interesante el hecho de que en San Francisco hay un grupo de gente de activistas que se dedican a boicotear los coches autónomos poniéndole elementos que distorsionan sus sensores por ejemplo el colocarle un cono encima de un capó lo distorsiona porque no es a lo que está habitualmente entrenado un coche no cuando se entrena un automóvil de conducción no se entrena en una circunstancia donde llevas un cono pegado delante del espejo porque no es la circunstancia y además acontece que ocurre que se han identificado casos donde agentes humanos han interaccionado o sea interaccionan con sistemas de inteligencia artificial de forma diferente cuando saben que es un sistema de inteligencia artificial y el comportamiento más habitual es tender a intentar boicotear esos sistemas para hacer que falle la gente cuando conduce por carretera normalmente intentamos garantizar la seguridad la distancia evitar que haya algún problema pero se han identificado comportamientos donde cuando ves que te estás aproximando un coche que es un coche autónomo empiezas a hacer fugarretas te acercas mucho das frenazos comportamientos digamos impropios o irregulares para intentar dañar o el coche que el sistema de inteligencia artificial falle claro esto nos lleva y es un poco arreglado haciendo así pero hablar de que son sujetos también elementos a los que podemos hacerles daño atribuirles mal entonces eso claro no nos convierte en una buena sociedad si asumimos o si la inteligencia artificial empieza a ser parte de nuestro día a día comportarnos con ello de esta forma negativa pues no acaba siendo algo que hable bien de nosotros como sociedad y que nos digamos nos haga virtuosos por lo tanto en cierta medida y de modo indirecto se puede hablar de paciencia moral hay más preguntas voy a el tema de la comunicación la explicabilidad aquí el caso de Lucy que es un sistema de software una situación que describe Kaplan sobre un sistema bancario para conceder o no un préstamo entonces se lo deniegan a Lucy porque tiene una tasa de endeudamiento demasiado alta y Lucy se pregunta ¿por qué? vale pues el sistema va proporcionando varios tipos de respuestas y ahí es donde debemos hacer un análisis sobre qué respuesta la satisfactoria puede satisfacer las demandas de información de Lucy Kaplan propone una teoría que es el externalismo de antropos y verdad de antroposais no antropológico no humano sobre estas respuestas que hay elementos externos que ajenos al sistema que se pueden usar para explicar eso pero no debemos pensar que lo explicaría como lo haría un humano porque no es un humano sino debemos darle un nuevo enfoque esto no justifica y el último aspecto no lo hago por aquí el diálogo el sobre el tema del impacto ambiental y con esto termino otro aspecto importante es el que se llama el trabajo fantasma o la uberización del trabajo la creación de micro tareas que se pueden distribuir a personas que no sabemos quiénes son Amazon Mechanical Tark es uno de estos herramientas que a lo mejor alguno suena donde eres capaz de atribuir tareas a gente que puede estar en cualquier parte del mundo que no tiene nombre y que no tienen una relación contractual con la empresa si no es una relación digamos de subcontrata como hablamos aquí que los derechos laborales son mucho menores entonces claro la inteligencia artificial también necesita mucho de este microtrabajo que acaba generando incluso se habla de cierta colonización de las empresas que tienen estas tecnologías en esas zonas más subdesarrolladas y aprovechándose de ese trabajo sin dar digamos esa redistribución de la riqueza que es el presupuesto de ese trabajo vale y con esto termino era así una presentación global de reflexiones sobre el impacto social de la inteligencia artificial tanto a nivel ambiental lo comenté social económico cultural e incluso ético y moral con respecto a la atribución de la agencia y la paciencia y con esto termino muchas gracias a vuestras preguntas muchas gracias Martín muy interesante creo que son cosas que nos preocupan a todos y creo que en la filosofía en el futuro vamos a hablar mucho de estos temas porque esto no es solo una moda sino que ha venido para quedarse entonces sí son muchas cosas interesantes a ver si hay alguna pregunta bueno ah sí no es solo un aplauso bueno pues para para empezar voy a hacerte yo una pregunta respecto a a dos temas que has mencionado que me parecen que están relacionados lo de burbujas epistémicas y cajas de resonancia que también son efectos de ciertos algoritmos entonces lo que me llevó eso a pensar es que estos fenómenos epistémicos tienen que ver con en parte con quien diseña esos algoritmos es decir no no tanto como si fuera la la inteligencia artificial una causa sino que esos algoritmos se pueden diseñar de otra forma si alguien suele pinchar en enlaces que le llevan a información sobre teorías de la conspiración pues no le das más sobre eso sino que intentas a lo mejor ponderar de alguna forma sutil sin pues yo que sé sin quitarle el acceso a cierta información pero ponderar la información para que no reciba solo un tipo de estímulos entonces eso se relaciona un poco con la idea de agencia moral de la inteligencia artificial porque si pensamos que tiene agencia moral a lo mejor tendemos a pensar que es culpa de la inteligencia artificial cuando de hecho muchas veces pues no son máquinas supongo que hay tipos ¿no? tipos de inteligencia artificial algunas que son más autónomas y que funcionan según algoritmos que no conocen ni siquiera los que han diseñado ese tipo de deep learning mientras que otros otros son algoritmos que podemos fácilmente diseñar y modificar y entonces también la cuestión de la agencia creo que depende un poco de estos aspectos tecnológicos diría ¿no? no sé ¿cómo lo ves? Mira sí tiene esa doble vertiente y lo has explicado muy bien André podemos hablar como de dos grandes paradigmas los paradigmas simbolistas basados en reglas donde son más transparentes donde puedes ver cómo se toman las reglas que se van disparando para tomar una determinada decisión entonces ahí es relativamente fácil introducir una regla que permita justo lo que dices limitar esos posibles impactos negativos porque sabes dónde actuar estos sistemas funcionan muy bien para determinado tipo de tareas pero para otros son muy interpretables pero tienen precisión y resultados no tan buenos los algoritmos o los paradigmas conexionistas que los por excelencia es el deep learning el machine learning las redes neuronales en general claro son algoritmos donde no se sabe qué pasa dentro son cálculos total son cajas negras entonces cuando se diseñan se diseñan buscando maximizar una función y esa maximización maximización se hace digamos un poco a cualquier precio y os voy a dar un ejemplo que creo que lo ilustra muy bien hace un año y pico o dos años hubo una denuncia en Estados Unidos contra Uber porque su algoritmo ponía viajes ofrecía tarifas más caras cuando detectaba que tenías poca batería en el móvil claro por qué pasaba esto porque si tienes poca batería o te sientes un poco en una situación un poco de riesgo estar dispuesta a pagar más entonces eso lo explotaba el algoritmo después de esta anuncia la empresa lo negó pero parece ser que el algoritmo dejó de hacerlo yo creo la empresa negó que lo conociera y yo me lo creo porque tal y como está definido ese algoritmo de optimización de caja negra es digamos un efecto colateral el algoritmo le dice maximízame esta función y si la batería del móvil puede ayudar a eso lo va a hacer solo puedes ver esos problemas un poco reactivamente y ahí donde entran temas de competencia y otras empresas porque si tú lo implementas si otra empresa no lo implementa puedes perder una ventaja competitiva entonces entiendo y exactamente hay cosas que se pueden solucionar pero tiene un aspecto un impacto difícil de llevar digamos a priori porque son cajas negras y eso lo podemos ver con de su resultado muchas gracias Martín Sergio tenía la mano levantada si puedes poner la cámara también Sergio o bueno como quieras me oís hola que tal Martín que tal yo solamente quería a lo mejor dar también otro punto de vista a ver respecto al tema de la energía quiero decir que ya lo he comentado contigo que Netflix por ejemplo también consume consume creo que como cinco veces más energía o seis veces más energía y nadie se queja de Netflix entonces por desgracia vivimos en un universo donde la segunda ley de la termodinámica manda y cualquier cosa que hagamos en el universo requiere de un consumo de energía entonces bueno tampoco creo que es una cosa realmente a criticar porque al final la vida es consumir energía entonces tampoco nos podemos poner muy exquisitos con el tema de la energía y no sé luego el tema de una IA segura pues yo creo que muchas veces la gente desde mi punto de vista de persona de investigador que trabaja en ese área creo que a día de hoy no sé si tal vez piensa que la IA puede hacer más cosas de lo que realmente puede hacer y no tiene tantas capacidades como la gente piensa es decir un poco lo que decía Andrey es decir la IA no se vuelve malvada porque dentro de ella existe una capacidad de ser malvado y simplemente pues se la ha entrenado con los datos incorrectos o sea simplemente y no tiene ninguna maldad ni tiene ninguna intención simplemente pues el el training que se ha hecho con los datos ha sido incorrecto entonces lo que hay que al final es estipular igual que para las construcciones de los edificios se ponen que pasen ciertos test para que no venga un golpe de aire y que hunda el edificio o que haya un pequeño terremoto y te lo hunda pues al final al final hay que tener una una supervisión que es un poco lo que llevamos diciendo muchos muchos años la gente de ingeniería informática que se construyen sistemas informáticos y es de las pocas ingenierías donde nunca hay certificados profesionales nadie hay quien que firme que haya pasado un tipo de pruebas que es lo que y hay muchos casos de sistemas informáticos que no tienen IA y que tienen resultados mortales pero claro al final es algo que por cuestiones pues no se quiere regular y y no se regula pero los sistemas pues obviamente en una central nuclear la persona que monta la central nuclear pues sí que quiere que su sistema no falle pero hay muchos otros casos donde hay muchos sistemas informáticos donde no se hacen pruebas donde no hay nadie que firme no hay un proyecto firmado no hay una verificación cosas que en el resto de ingeniería no ocurren y con la IA pues no sé qué pasará no si sigue el mismo camino que el resto de proyectos informáticos pues pues dependerá al final de la de la voluntad de la empresa de dar un buen servicio y de tener un sistema de que haya cubrido o que haya que haya perdón que haya cubierto un mínimo de de pruebas para para ver que tiene no tiene un número excesivo de fallos o que falla el número mínimo posible de veces entonces bueno al final también tiene un poco que ver con eso tiene que ver con con la posibilidad de que los sistemas informáticos se requieran de firma como cualquier otro sistema de ingeniería como lo puede ser obra civil un puente como puede ser un tren como puede ser un avión o como puede ser cualquier tipo de cuestión igual muchas gracias muy brevemente efectivamente yo aquí es cierto la la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas muy buenas con nosotros y tiene mejoras que han redundado en la calidad de vida yo aquí me centré en los problemas porque digamos los beneficios ya otros ya las cosas positivas ya se encargan las empresas que las desarrollan para para promocionarlos y y coincido que también tienen me he coincido plenamente con Sergio la inteligencia artificial es un campo como sabes que tiene muchísimo marketing y parece que puede hacer y la impresión es que hace muchas más cosas de las que realmente está haciendo o asusta más de de lo que hace y con respecto al último aspecto de las certificaciones hasta donde yo sé se está intentando aunque de modo voluntario no que haya una normativa estricta para todo sistema de edad los de alto riesgo sí pero sí se están haciendo intentando hacer registros públicos de software y de algoritmos de inteligencia artificial que sean que estén documentados que se puedan auditar si no recuerdo mal en el País Vasco se hizo el primer registro público de algoritmos de inteligencia artificial donde están documentados quién los ha desarrollado cómo se han desarrollado todos esos aspectos donde sí en ese aspecto lo que comentaba Sergio se está intentando dar un paso más en esa línea de hacer la inteligencia artificial que esté certificado por lo menos accesible incluso y con esto termino hay varios proyectos yo he participado en algunos pilotos donde se están desarrollando herramientas de IA donde desde el inicio hay un panel externo digamos no de tecnólogos sino de gente externa de economía de filosofía de derecho que evalúan el desarrollo del proceso desde el principio al final para intentar garantizar o contribuir a que eso sea más fiables respecto a los derechos humanos respecto a la integridad de las personas sean seguros como se traten los datos los CIs están haciendo esfuerzos para alcanzar todo eso como todo y ya podéis anticipar esto tiene un problema que es costoso y cuando digo costoso no solo en términos económicos sino en tiempo de desarrollo en tiempo de esperar que ese panel me evalúe esas preguntas en tiempo de responder a esas preguntas y hacer modificaciones a petición de esos paneles entonces ahí esa es la barrera muchas gracias Martín nos hemos alargado un poco pero ha merecido la pena nos vemos mañana a las 10 gracias